Parece que el horario de mediodía en Ceú ha dejado de ser un arma letal de Pumas en contra de sus rivales. Y es que con el paso del tiempo, cada vez son menos los partidos que los felinos juegan en su casa los domingos a las 12 en la fase regular. Y para el venidero clausura 2024, solo serán dos partidos confirmados en el horario tradicional, ocho serán por la tarde y noche, y hay uno que aún no tiene horario, con lo que será el torneo en los últimos cinco años, con menos partidos a las 12 en Ciudad Universitaria. Pero Records pudo saber que el cambio de horario de los Juegos en el Olímpico Universitario obedece a que jugar más tarde, sobre todo de noche, beneficia al club universitario en muchos aspectos. El principal, el deportivo, ya que en los últimos tiempos, y sobre todo por el gusto del cuerpo técnico, tienen resultados positivos jugando de noche. Incluso recientemente, Antonio Mohamed, ex técnico de los universitarios, expresó en varias ocasiones que le gustaban los Juegos que no eran de local al mediodía. Antes se consideraba que el horario jugaba a favor del Pumas por el clima y la altura de la Ciudad de México, pero en la actualidad son factores en contra de los dos equipos. Y aunque lo prioritario es el asunto deportivo, hay otros factores por los que los Pumas prefieren jugar más tarde, y es por la organización de los partidos e incluso por el beneficio de la afición, pues en los dos aspectos la directiva considera que es mejor. Además de que no se puede hacer a un lado la cuestión de la transmisión a televisión, y es que en muchas ocasiones ocurrió que por dicha situación, partidos originalmente programados a las 12 eran cambiados a horario nocturno. Gracias por ver el video.